El general de la República, Federico Humbert, presentar ante la Corte Suprema de Justicia dos nuevas denuncias por la presunta Comisión de Delitos contra la Administración Pública contra los diputados Marilín Ballarino y Felipe Vargas, surgieron reacciones al respecto. A juicio del diputado Crispiano Adames, las autoridades deben realizar una investigación transparente e imparcial. Que todos tenemos que presentarnos ante la FAS y rendir cuentas. El que pase la cuenta tiene todo el derecho a permitirse verificar otras instancias. Quien no pase la cuenta tiene que, lamentablemente, recibir las consecuencias de esa situación. Así que con referencia a eso, yo creo que siempre que prive el debido proceso, la investigación transparente, imparcial, no selectiva, tendremos que enfrentar los políticos y los no políticos. Porque el problema de la corrupción no es de los políticos exclusivamente. El problema de la corrupción está en la sociedad. A estos casos se suma otra denuncia del contralor, quien días atrás denunció al diputado Aris de Icaza, quien aparentemente habría cambiado cheques en efectivo de una planilla y luego el dinero supuestamente fue depositado en una cuenta personal. Yo sí creo en la presunción de inocencia. Y mientras no se compruebe lo contrario, no podemos decir nada. Yo creo en la presunción de inocencia. Rafael Chavarría, de la Confederación de Trabajadores de la República, también se pronunció sobre este tema. Se ha hecho festín, no solamente los diputados, también otros servidores del Estado están haciendo fiesta con esta planilla. Y yo creo que el trabajo del contralor debe mejorar y que debe de caer todo el que realmente está haciendo fiesta con el dinero del Estado. Y para nosotros no estamos contentos con lo que está haciendo el contralor, porque no son todos, nada más está haciendo lo que él realmente tiene interés político. Y eso realmente afecta al bienestar del Estado, al bienestar de todos los panameños. Los diputados adelantaron que la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanivel Ábrego, podría reunirse en las próximas horas con el contralor Humbert para discutir el tema de las planillas. Con cámara de Iván Girón, Yami Rivas, Next Noticias.